El clubhouse del equipo nacional de Washington cuando están por enfrentar el primero de tres juegos de la Sene contra los Males aquí en Miami y tenemos con nosotros un duelo venezolano que recientemente fue subido a Grandes Ligas, Adrián Sánchez este es Maracucho, está en la Grandes Ligas Adrián, el 30 de junio te llamaron para que vinieras a la Grandes Ligas cuéntanos Sí, gracias a Dios el momento llegó como bien dice lo doy gracias a la organización lo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me acabé de dar y bueno, nos mantenemos aquí saludables que es lo más importante y poder ayudar al equipo en cualquier punto que pueda hacerlo yo la verdad que hoy estoy dando tercera mi rol ha sido cualquier posición y pues muy contento de estar aquí y dámosle las gracias a la organización Cuando uno agarra su primer guante en Venezuela uno piensa en Grandes Ligas uno está bateando y dice soy tan pelotero cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Quién es el pelotero que tú imitabas cuando eras muchachito? Ah bueno, sí, claro uno de los chiquitos siempre sueño fue llegar a las Grandes Ligas después de tanto trayecto una carrera bastante difícil pues lo pude lograr Cuando jugabas Chapita, ¿quién era? ¿Qué bateador imitabas? Me gustaba mucho Dere Gitter me gustaba mucho Dere Gitter me gustaba mucho Dere Gitter ha sido y será mi jugador favorito y bueno, contento, contento de estar aquí con el equipo Cuando te dicen que vas a las Grandes Ligas llegas al estadio ¿cómo fue? ¿Fue tan bueno como lo soñaste cuando eras niño? Sí, claro, como no, los estadios, las fanaticadas he tenido la oportunidad de jugar con la mayoría de los que están aquí en el equipo pues me han hecho sentir como en casa, como en familia y eso es una ventaja también que me ha dado y pues súper contento de estar en este picaje ¿Y cuando encuentras venezolanos de otros equipos cuando los encuentras, ¿cómo es esa relación? Bueno, sí, me felicitan me dicen que hay que seguir adelante que hay mucho que con que me he conseguido con bastante, me he conseguido con bastante recientemente me he conseguido con Gerardo Parra con Carlos González muchos venezolanos muy contentos de que estés aquí pues ¿Y maracuchos? Ser parte, sí ser parte de los maracuchos que están ahorita en la M.E.L.A. ¿Y con Ender Inciarte ya lo has visto? Claro, por supuesto para mí Ender ha sido una persona muy importante casualidad que me cogió mi primer hit casualmente me cogió mi primer hit y eso para mí es muy importante y bueno, contento, contento ¿Cuáles son las... en Venezuela ¿Has jugado en Venezuela? ¿Con quién estás jugando en Venezuela? Jugué con las Águilas jugué con las Águilas hasta hace tres años todavía sigo estando con ellos no he conversado con ellos pero sí, perfecto con las Águilas ¿Cuáles son las expectativas para ti? Estás en un equipo con chance de ir a la post-temporada ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, mira estoy viviendo el día a día estoy disfrutando del juego viviendo el día a día lo que pase mañana nadie sabe estamos jugando día tras día y esperemos que sigamos así como estamos jugando ganando juegos ganando juegos y después esperemos y que sea lo que Dios quiera Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo esperamos que tengas mucha suerte Adrián y que sigan los éxitos Gracias a ti, Borja Gracias a ti, Borja Gracias a ti, Borja